Las nuevas tecnologías nos ofrecen un universo inacabable de oportunidades y han cambiado la forma de relacionarnos con el mundo. Precisamente el Ministerio de Educación lidera un importante proceso para darle un uso pedagógico a las nuevas tecnologías. Fruto de este esfuerzo y en alianza con el gobierno de Corea, hace poco se inauguró en la Escuela Normal Superior de Ubatén, Cundinamarca, un aula innovadora piloto única en el país. Entrar a esta aula nos permite a nosotros conocer cómo serán las clases que nuestros jóvenes recibirán en un futuro cercano. Conozcámosla. Todo esto que ustedes han encontrado corresponde a lo que el mundo está requiriendo para garantizar aprendizaje mucho más significativo de nuestros estudiantes que incorporen los desarrollos que en la microelectrónica se están haciendo. El otro aspecto que hace que sea innovador es que posibilita que los profesores no vengan a desarrollar contenidos que ya están estructurados, sino que también ellos puedan construir contenidos y contenidos que respondan a los saberes que los contextos tienen. Lo innovador no está porque venga de afuera, sino lo innovador está en las potencialidades que tiene esto para que los estudiantes aprendan más significativamente lo que tienen que aprender. Con los estudiantes que estamos son los estudiantes de tercer semestre del ciclo complementario de la normal superior de UAT. Ellos han venido con el perfil de ser docentes. Todo lo que estamos aprendiendo acá, que yo les estoy tratando de enseñar, de guiar, de innovar de alguna manera, porque esto no se había hecho, entonces se trata de que ellos vayan y lleven a sus estudiantes ese nuevo conocimiento. Las TIC sí son importantes, porque hay que, una habilidad como maestros ahorita es saber utilizar el contexto, todo lo que hay afuera. Entonces, algo que está notablemente ahorita es esto, la tecnología. Entonces debemos coger eso de la tecnología, porque no es, digamos, el niño toda la tarde allá en su computador y llega al colegio ahí encerrado en el cuaderno, no, entonces hay que aprovechar eso, ya la otra manera es adecuarlo. ¿Cómo usar eso en realidad en beneficio de la educación? Es importante que los maestros incorporemos las TIC en nuestras clases, porque es como una forma de motivar también a los estudiantes, porque ellos tienen como que, ay, vamos a ir a la sala de sistemas o vamos a utilizar el computador. Entonces eso como que les llama más la atención para igual interesarse en las clases. Esta aula innovadora no solo es usada para que los futuros docentes desarrollen metodologías de enseñanza con apoyos de las TIC, sino que además los estudiantes de media han descubierto el gusto por las matemáticas con el proyecto GeoGebra. Estamos trabajando en el aula con el uso de tecnología en el programa GeoGebra. GeoGebra es un software que es libre, que es gratuito, que puedo descargar en cualquier computador y lo puedo utilizar para trabajar algebra, geometría y estadística. En este caso estamos trabajando con los grados novenos sobre funciones lineales, afines y solución de sistemas de ecuaciones 2x2. Entonces a ellos trabajar con lo que les gusta, pues les va a agradar más, crean más gusto hacia la matemática y menos apatía. También porque lo visual nos ayuda a mejorar la concentración. Entonces en el aula todos los elementos que son visuales, el computador, tablet o en las pantallas digitales, mejoran la concentración de los estudiantes. Es más chévere aprender matemáticas con las TIC porque podemos mejorar nuestro sistema de aprendizaje porque todo esto es una herramienta para facilitarnos la vida. Sí me parece mucho más chévere aprender matemáticas con el uso de las TIC porque es mucho más fácil y como realizar las gráficas o despejar las ecuaciones. Pues si en todas las aulas se metiera más tecnología, pues sería más chévere estudiar porque todos estaríamos más incitados a aprender. Me parecería bueno porque sería una forma más cómoda de, por ejemplo, llevar nuestros apuntes o tener nuestras cosas. El Ministerio de Educación trabaja para que en todos los rincones del país se desarrollen proyectos como este porque está comprobado que las TIC son hoy una herramienta fundamental para mejorar la calidad de la educación y para que los estudiantes se inserten de manera efectiva en el mundo globalizado en que vivimos para tener un futuro lleno de creatividad, imaginación e innovación.